¡Venga! ¡Eh! De todas formas, lo que quería decir es que cuando tengamos alguna duda... ...la resolveremos de alguna forma que explicaré después, me lo decís si hay alguna duda, algún conflicto que creéis que hay en el embate... ...el conflicto lo resolveremos con otro problema. ¿Vale? Pues entonces... ...el lúgula. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos tú! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¿Qué? 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 Ah, vale, 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 vale. ¿Qué tal? Y ya está a levantar el pecho por el piso. Tengo que quitar más. ¡Lo voy a hacer! ¡Lo voy a hacer! ¡Camión! ¡Camión! Bien, para los que van juntas para el otro lado, camión tínero. Bien, vamos a incrementar la dificultad, porque vamos a poner una cosilla, que va a ser, por ejemplo, la palabra piloto, que no es, que es una palabra clave que significa. Que significa que el desplazamiento, tal y como estáis aquí, lo tenéis que hacer a patacoja. Entonces digo, pirata 3, va a disparar, pirata, pirata 4, todos van a patacoja. Y si alguien no sabe a patacoja, ha perdido. No, 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 no. ¡Vamos! 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 Bien... ¡Vinarda! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Por ejemplo, con el silencio y sin silencio, por ejemplo, podía ser que le digan... eh... pirata, y luego digo fin... pero es que... he dicho piratina ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ... Pirata, República del Centenario ¡Gracias! 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 Si llegamos, si llegamos juntos, pues allí, fue el par, ¿no? Pues cinco puntos para los impares. ¡Vamos! ¡Vale! Ahora, seguimos, volvemos al suelo, venga rápido, y vamos a dejarlo ahí, pues dos, ¡Vale! Sólo nueve, los que ha llegado a cinco, los otros, ¿dónde pudieran every? los que han llegado, los que no teria acción. ¡No! ¡No! Uno no te entiendo. y no se puede amar. ¿En el pico? Pues cinco para otro lado. Cinco para los panes. Es que no se puede hacer. ¿Qué hay que hacer? Es que no se puede hacer. No hay que hacer esto para los panes. ¿Qué hay que hacer sobre los panes? Vale. Que suma diez para cada lado. Diez para cada lado. Diez. Diez para cada lado. Los veces cinco para aquí, los veces cinco para allí. Vale. Hemos dicho. Debería estar aquí realmente. Con la pinta que tenéis ahora mismo. Es que tenéis una pinta magnífica para hacer otro tipo de desplazamiento. Por ejemplo. Cangrejo. Entonces. Exactamente igual que estáis ahora. Desplazamiento en cuatro medios de arriba. Para pillar a los compañeros. Y varios. Al mismo sitio. Los amigos. Cangrejos. Los amigos. Cangrejos. Los amigos. Los amigos. Un viejo. Paso. Al de auxilio. Venga. Preparados. Preparados. Cangrejos cuatro. ¿Es posible? ¡Bien! 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 Ahora como va a suceder hay una cosa que vamos a hacer por grupo. Lo vamos a hacer por grupo significa que vamos a poner puntos para todos los pares, pero seguidos de par, seguidos de par, seguidos de par. Que mientras tanto yo digo tres y casi por diez, ¿vale? La cuestión es, hacemos cosas para los pares, o cosas, bueno, cosas para los pares y los pares, pero por grupo. O sea, que no es que ellos dos se pongan juntos al grupo, sino que los pares por un lado y los pares por el otro. Por ejemplo, cuando diga, caballo, ¿qué hay que hacer? Porque todos los que son pares por un lado, y todos los que son impares por otro lado, tienen que, estén donde estén, por ejemplo, Andicia está aquí, y viene aquí al centro, se cogen las dos y van a caballo por el otro. Porque aquí, ah no, tú con tu tiempo, va a caballo por el otro. Ella, con Alba, iban desde aquí hasta Alba, en principio. Alba, si sois sus pares, tenéis que ir en sinita de la venta. Si no salís desde aquí, y lo hacéis todos juntos, y el diario mismo, si ya lo digo, el diario igual es de aquí, y lo hacéis todos juntos, y el de la venta. ¿Vale? O sea, que, de repente, con la venta, si estáis pares, si estáis pares, ¿eh? dos signitas no tres signitas sino todos parecen una signita ¿vale? y silencio silencio ¿vale? habéis entendido como va entonces si digo caballo tenéis que hacer eso ¿perfecto? y volvéis a vuestro signo solamente que haga el equipo y dedique todos los funciones que hagas perfectamente yo lo veo muy bien obviamente yo no sé qué si digo caballo tú te vas con los y pares de tu grupo y os poneis por pareja y os poneis a caballo y desde el centro salís hasta la línea blanca caballo los pares haces lo mismo come desde el centro y se van aquí tiene que volver aquí y con ese centro con la caballo y mirá el equipo par o el equipo en par que completa ante eso ya si hay alguien que es par tiene que hacer si en el caso en el caso de que aquí quede solo que debe ser solo de ser vale silencio 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.